¡Pronto! Diana siempre juega con él Es Spanky, muy cariñoso Y es también su amigo más fiel Si eres un niño de seguro tendrás Para cuidarte cerca a tus papás Un pelo solo espera que a quien lo quiera animar Ven con Diana a España a jugar Deja tus penas, olvídate ya Cuando un amigo es de veras Lo necesitaremos más Ven con Diana a España a jugar Deja tus penas, olvídate ya Cuando un amigo es de veras Lo necesitamos en seguro muchísimo más